Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado La negra tiene tumbado, asusta, asusta, y no camina de lado Si quiere llegar derecho, mejor caminar de frente Por mí que no se preocupe, no diré ni una palabra Por un plato de comida, y una cerveza bien helada ¡Ponga esas palmas! Y una cerveza bien helada, ayer por favor, una cerveza bien No me habla, no me pida, se baña, no cocina Los niños tienen hambre, al menos de un calambre Si eres muy aburre, si eres la hambre, al menos de un calambre Te pasa la tripuela, con la que le no penda No hay quien pueda, con la que le no penda ¿Quién tiene lobo feroz? ¿Quién tiene lobo feroz? La, 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 la… ¿Quién tiene lobo feroz? Son guasón, muy feroz No tenemos ni del reno de lobos feros Con palitas construiré, y con él no te echaré Con mi plantita soy feliz, si hago fin, li, li, li Con palitos construiré, y con él no te echaré Con mi violín hago chin, chin, y de pronto acabaré Con ladrillos construiré, con cemento te echaré Yo me dedico a trabajar, porque quiero progresar No te sabes divertir, ni jugar, ni reír Solo sabes rey dañar, ña, 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 ña Quieres ganarlo muy feroz, su beso muy feroz Quieres ganarlo muy feroz, na, 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 na Chomit I'm a Bobby girl, in the Bobby world I'm a Bobby girl, in the Bobby world I'm a Bobby, I'm fantastic You can brush my hair, I'm with me everywhere I'm a Bobby girl, in the Bobby world Un fuerte applauso ¡Gracias! Llegan las Tortugas Ninjas Llegan por la militar, contra el mal El mejor equipo de Tortugas es Lucharán como ninjas, eso ya lo ves Tenecemos desde las alcantarillas van Son los reyes de la pizza, te van a ingratar Jamás van a descansar El secreto del pus, ellos van a guardar Salgan de las sombras por atacar Los malos no les podrán ganar Leonardo es el líder aquí El acero que se ha con lo único a conseguir Donateo, un talento con las máquinas es Rafael, la mejor actitud va a tener Miguel Ángeles, un tipo especial Pisa a razón de encontrarlo sin problemas Está donde se escribe, aprendió lo que deben saber Un mejor equipo, jamás va a saber Llegan las Tortugas Ninjas Llegan las Tortugas Ninjas Llegan las Tortugas Ninjas Llegan las Tortugas Ninjas Llegan por la militar, super mal Un aplauso para hacerlo El Lobo Feroz ... Mi cara guapa . . ¡Ah, ah, ah! 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 Me pegaste con ojos de cantera Cuando fui a visitarte en mis izquierdos Me pusiste en cara de cantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy traerlo para impresionarte ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Suscríbete al canal! 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 donde mantiene Natalia una caja de trotones que en la tira del cuerpo han despertado Lois ya no se puede parar con su ritmo, con su aire, con su alegría no se inundarán porque los espaldamajas ya no se va más miedo de algo ¡Gracias por ver el video! 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 de los que usa muy bien el bordeo, de los que pasan a las ideas por la pierna, de los que andan y son de guerra. Mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Quién sería? De los que nos cantava que te voy a olvidar. Black everyone is igual, ahora que te wokan y sonoro, de los que te perdí, Juliá. Te vamos a pedir por el puede, Te vamos a pedir, Te vamos a pedir por el puede, De los que te voy a olvidar. Nananananananananana. ¡Gracias! Bueno, un fuerte aplauso para los mimos Bueno, por ahí he visto a dos toreros Que se llaman Bruno y Félix A ver si quieren salir a bailar Mira cómo se dice No importa lo que se venga No importa lo que se venga Si te quiero como un buen torero Te juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Te juego la vida por ti Te cuento que ya me vieron Un solitario, un callejón Que ya no duermo y desvarrillo Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro A ver, tercer premio Las chicas del arrabal Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Muy chula es la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pelear Puso la espalda contra la cara Y si yo bajo sabe que la haré Tú quieres, mami Se le miran los ojos Dame risa, reloj Y pintaré el rojo Segundo premio Segundo premio del grupo pequeño Las Meninas Vamos a dejar espacio para que pase Vamos a dejar espacio A ver Dejamos espacio para los primeros Y el primer premio Es para el Lego El chiringuito El chiringuito El chiringuito El chiringuito Yo tengo un chiringuito A orillas de la playa Lo tengo muy bonito Y espero que tú vayas El chiringuito El chiringuito Las chicas en verano No dicen ni cocina Se ponen como locas Si huevan ni sardina El chiringuito El chiringuito El chiringuito El chiringuito Tercer premio Para el gran grupo Las mamis Las mamis Las mamis Motos Vamos a dejar espacio Vamos a dejar espacio El chiringuito 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 A ver, a ver, dejamos espacio, las mamis que se vayan con las fotos. Segundo premio, el segundo premio es para el latir del huerto. Salta conmigo, salta, salta conmigo. Vamos dejando espacio que vengen y mucha gente. Salta conmigo, salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta conmigo, salta, salta conmigo. A ver, a ver, por favor, por favor, falta uno y lo tengo aquí. Necesito espacio, espacio, la gente, sitio, sitio, venga, va. Alegría, alegría, venga, vamos, un perrito pelotón. Va, sitio, sitio, más, 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 espacio, venga. ¿Me dejáis de sitio ya? ¿Puedo? ¿No? No, que no me dejan. Un poquito, que a la zapata. Alegría. Y el primer premio es... Somos la espera. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, va! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo un agotado puede vencer la sedia ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena se unirá? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? ¿Y para qué si así es la vida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? Venga, vamos a dejar espacio Venga, vamos a dejar espacio Venga, vamos a dejar espacio para esperas Venga, vamos a dejar espacio 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 Gracias por ver el video.